bueno 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 aquí estamos a petición del dios johnny bueno debería usarlo en este set que se llama johnny pero es ya que carajos es el set sercian destronix así que es cierto soy en inyección dependiente así que esto sí que vale a ver y no hace cuatro días no juego es la primera partida es un seguir point estoy usando un sniper semi-automático que no sé usar como es la primera partida esto se me está leyendo la mierda porque no se familiariza bien no carga bien todavía así que tengo todo en mi contra justo mira 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 la granada y por aquí no por acá a este lado por este lado escucha la batalla adentro a menos que sea mi compañero así que como decía tengo todas las condiciones en mi contra que es justo lo que lo que quería johnny que eso que malísimo jajaja la verdad y me acomodo la verdad y le agarro más en manía a esto porque bueno oh my god fácil con un m4 vamos a lanzar esto hacia allá arriba cuando cae se me fue no sale por aquí bueno dispara necesito el gatillo sensible porque dispara muy lento doy click y como no me dio el time bien no le da el disparo no dispara más bien y si mal no recuerdo a él le gustan las dragones así que esa es la que estoy usando muy bien acierto el punto no marica uy 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 No recuerdo si tengo cambios rápidos. No, ok. No recuerdo si tengo cambios rápidos. Eso se ve en Dumbledore. Bunker, si tengo cambios rápidos. O sea el animal hands. A ver si es cambios rápidos. No, y a los últimos segundos. Ah bueno. Mira, solamente uno guatona. Tiene el chat de voz activado. Que sad. Igual tampoco es que lo vaya a usar. Así que. No le voy problema. Shit. Bien. Afortunadamente. Tienen suficiente daño. Para matar a esa distancia de dos balas. En el pecho. Porque esta arma. Pierde mucho daño. O sea el rango. En el pecho. Vamos a poner esto aquí. En el bladeron. Así se aplica. Así se desperdicia. No marica. Que timing tan malo tengo huevo. Eso es parte de mi. Mucho paso. Dios. Así. Que. Y ya. Que. 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 Ufff, buena Ok, ese fue un buen headshot Confundo el sonido de los pasos con los de los enemigos, huevón Más que son mis compañeros No sé por qué cambié de arma, la costumbre de usar sniper normal Allá En serio la hitbox del carro Dios No La lanzamos Y perdemos la ronda Ya hemos pasado por tres rondas ¿Cómo? ¿Qué? Pues yo entro en una partida comenzada Ah, cierto Yo entro en una partida comenzada Decía, decía Che, solamente han pasado dos Ufff, ufff, ufff Bueno, no me impactó No sé por qué Me está llamando el celular No, 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 no Bien Ellos nos dicen Ufff, están granadas Granadas No, dispara muy rápido Es cierto apuñalalo bien inútil no lo cortes apuñalalo no lo bloquean bueno ah no dispárale tengo tan mal timing que justo a la mitad de partida me me llaman por teléfono uy que buen headshot nooo que suerte bueno igual ganamos me oculto de esa mierda bien desperdicio el hellbird mira osea tengo un sniper y soy el segundo con mas captura es que el punto esta de este lado si ahi esta ahi esta ahi esta noo huevon esa granada de donde vino buenisima buenisima pero bueno ahora si voy a matar esta mamá que me escapo el mato nooo quedo vivo bueno lo importante es lanzarlo me va a elevar ya si mato o no esta mascarilla no se va a sacar sola mira alguien mas malo que yo no hay jajaja e-jajaja es un nado no puedo creiarlo es una distancia sin impacto Ok Eso no debió pasar Nah, se iban apareciendo ahí Bueno, ya perdimos esta partida Por lo menos se alargó lo suficiente Dios, pero es que no le doy a nada Tengo son disparos de suerte No, marica, la hitbox de esta mierda Eso es lo que me está cagando Mira, mira, mira Impacta, según impacta en esa vaina No me puedo asomar por ahí Eso está mal hecho No ¡Noooooo! ¡Ah, cierto! ¡No! Malísima la suerte Pero está buena la partida Ahora me doy cuenta de que somos 4 de esos 5 No me había dado cuenta ¡Uy, captura, 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 captura! ¡No, marica! No dio tiempo El otro pendejo estaba detrás del camión y no capturó Pudimos haber ganado, la verdad Pero bueno No quiero ver esa highlight Que da forma perdida, así que Pero bueno, Johnny, aquí está tu deseo cumplido Jugué con una semi-automática XD No me gustan estas armas Me siento rarísimo disparando estas armas No me gustan estas armas No me gustan estas armas No me gustan estas armas